¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Gersenson, arroba al consumidor, saludándoles con el afecto de siempre. Los impuestos a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas, cosa que parecía imposible en sexenios anteriores, son una realidad en México. Es una noticia aislada, positiva, que debemos todas y todos celebrar, debido a que nuestro país se había convertido, se ha convertido en el primer generador de obesidad y de problemas de salud, tales como la diabetes entre los niños y los jóvenes. Las empresas que se encargan de distribuir y publicitar estos productos en nuestro país no lo podían hacer con esta libertad en todas aquellas naciones en donde pues también se ven representados. Porque allá había una estructura fiscal muchísimo más orientada hacia la disminución de estos problemas y autoridades reguladoras que impedían los excesos que tenemos en nuestro país. Es evidente que esta la mejor manera de combatir la obesidad, la diabetes y otros problemas de salud de asociados es mediante una estrategia integral que incluya también las escuelas, los hogares, limitar, como ya se está haciendo también en México, la publicidad de comida chatarra en horarios de programación infantil. Hay que celebrar que esto esté sucediendo en este país, aunque sea con décadas de retraso. Esta situación está ocasionando una emergencia de salud pública nacional y debe abordarse desde todos los ángulos sin politizarla y conteniendo siempre a empresas como la Coca-Cola, Pepsi-Cola, Bimbo, Sabritas, todas estas empresas que todos conocemos y cuyos productos no tienen realmente ningún beneficio alimentario. Se despide con el afecto de siempre. Hasta la próxima. Daniel Gershenson.